Lina, efectivamente pues lo primero es transmitir esa parte de tranquilidad que se ha entregado por parte del distrito para todos los usuarios, principalmente en el sur de la ciudad, que utilizan la rolita, pues según se informó por parte de la gerente de Transmilenio, en lo que se resuelve toda esta situación jurídica no se vería afectada la operación. Sin embargo, pues lo que se indica por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues se da para un análisis más extenso y es esa nulidad que se declaró sobre el operador público de transporte. Argumentando la falta de estudios técnicos necesarios para su justificación, ya que esto se requiere, según se indicó por parte del Tribunal bajo la Ley 489-1998. Ya estamos viendo ese fallo que se emitió en las últimas horas en referencia a esto y lo más actual es el trino, entre el cual se refirió el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galar, en el cual indique, vamos a verlo a continuación, abro comillas. Queremos que Bogotá siga teniendo un operador público de transporte. Vamos a estudiar las distintas alternativas jurídicas y administrativas frente al fallo en unidad del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y haremos lo necesario para corregir los errores que se hayan cometido en la creación de la rolita en la pasada administración. Lo que se ha indicado por parte del alcalde mayor de Bogotá en referencia a todo este caso que ha puesto en vilo la operación pública de la rolita. Anularon la creación de la empresa operadora de transporte público, La Rolita. Esto porque la alcaldesa Claudia López en su momento y el Consejo de Bogotá y los concejales que aprobaron la creación de esta empresa en su momento la votaron y la crearon sin un estudio demostrativo y sin la documentación requerida por ley. El Tribunal de Cundinamarca confirmó la sentencia que había declarado la nulidad de este operador por no haber cumplido el trámite requerido. Deyanira Ávila, exsecretaria de movilidad de Bogotá durante la administración de Claudia López, aseguró que esto no fue así. Estaba todo el soporte, tuvimos unos ejercicios de cooperación, se adelantaron todos los trámites hasta el punto de aprobar el articulado en el Consejo de Bogotá. Y realmente adoptar el plan de desarrollo vía acto administrativo pues ya da una relevancia superior y por eso es que se hace el cumplimiento de esta norma para lograr la operación y ejecución de la empresa. Entonces, adicional a esto está toda esta argumentación jurídica, todos estos conceptos del Consejo de Estado, todos estos estudios que se habían realizado previamente, que soportaban el por qué se estaba haciendo la creación de la empresa. Lo que se anuló fue el artículo 91 del plan de desarrollo de la exalcaldesa López, que establecía la creación de este operador público de transporte. Esto luego de una demanda de los abogados Germán Calderón España y Felipe Bastidas. Ante esto, la exsecretaria advierte riesgos. Hay un posible riesgo a nivel empresarial. La rolita recordemos que no solo es una empresa que presta la operación de transporte público, sino que adicionalmente se generó con dos intereses relevantes. El primero es un ejercicio de género en todo este marco del sistema del cuidado, en el cual se tiene vinculada casi la mitad de sus trabajadores, mujeres, madres, cabeza de familia, que dependen directamente de este sueldo. El transmilenio aseguró que trabajarán para garantizar la prestación del servicio a la comunidad y mencionan que no han sido notificados formalmente con la decisión. Queremos informar a la ciudadanía que la prestación del servicio de transporte público en Perdomo y en Transmicable de Ciudad Bolívar seguirá con normalidad. Estamos analizando las alternativas jurídicas para corregir los vicios de la autorización solicitada por la administración de la alcaldesa Claudia López y de esta manera garantizar la continuidad en la prestación del servicio de transporte público. La rolita se creó como una empresa mixta que cuenta con un patio-taller en Ciudad Bolívar y una flota de 195 buses eléctricos. Una vez sean notificados, la empresa Transmilenio deberá proceder con el proceso de liquidación de la rolita. Ahí estamos viendo pues todo lo ocurrido con el operador público La Rolita y ahora esta situación que se da desde la rama judicial. Pero qué alternativas le quedan al distrito y qué podría pasar. Pues ahora nos encontramos con los expertos para conocer pues todo lo que se avecina con este operador en la ciudad. Profesor, buenos días. Bienvenido a Río Bogotá. Hablemos de las rutas que le quedan al distrito. ¿Qué alternativas quedan en medio de esta situación? Bueno, realmente al distrito la alternativa más fundamental que le queda es dar cumplimiento a esos estudios técnicos previos que debió haber ejecutado. Lo principal ahora que se le viene al distrito es verificar, poderse mirar qué pasó y cuál es eso que justifica la creación de este operador técnico logístico. Además de todo lo que tiene que ver con qué va a hacer, con las rutas que ya habían sido asignadas, cómo va a funcionar el operador logístico, quién va a asumir esa carga, qué va a suceder con los contratos que ya se habían firmado, las personas que estaban contratadas y demás. Es complejo porque para el distrito realmente en un lapso de tiempo muy corto lo que tiene que hacer es darle cumplimiento al fallo. Tengamos en cuenta que el mismo fallo del tribunal le dice, mire, no le voy a acceder a su solicitud de modulación del fallo para que tenga un tiempo prudencial para acudir a esos medios técnicos y poder presentar el informe que se echa de menos dentro de la creación o dentro de la propuesta de este acuerdo, sino que debe darle cumplimiento automáticamente una vez que enfirme la sentencia. Esto quiere decir que realmente le va a tocar al distrito mirar cómo hace para dar cumplimiento a esa situación técnica que falta, que no está dentro de la creación del acuerdo y de ello también dar cumplimiento a la sentencia, en lo cual lo pone en una situación técnica, jurídica y administrativa bastante compleja. ¿Cuánto tiempo podría tomar todo ese panorama que usted nos está argumentando el día de hoy? En principio podría tomar aproximadamente unos 30 días, un mes en sentido de términos hábiles, pero habría que ver qué otras alternativas jurídicas, el equipo jurídico que tenga la administración distrital puede tomar, que le puedan llevar a menos tiempo o a más tiempo, pero más digamos que estaríamos hablando de un promedio de 30 días para que el distrito entrara a operar, a dar cumplimiento al fallo del tribunal. Muchas gracias. Ahí estamos escuchando pues todo ese escenario que se emitió en las últimas horas por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Como vimos también, el alcalde anunció estar estudiando todas esas alternativas que se tienen frente al mismo. Pues estaremos muy pendientes de todas esas decisiones que se tomen, y lo más importante, qué pasará con esas rutas, las cuales pues benefician a miles de ciudadanos aquí en la ciudad. La información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Arriba Bogotá, que no olvides suscribirse en nuestro canal.